Sesión Zoom 10 de mayo del 2020 Finalmente, identificar sílabas por sonido Realizar la escritura correcta de los tipos de animales dentro del cuadro correspondiente Al inicio de la jornada nos saludamos con la cancioncita de los animales Empezamos a escribir la fecha Miércoles 10 de junio del 2020 Teniendo nuestra hoja de trabajo, empezamos a identificar en dónde realizar los trazos Explicamos que en cada punto es nuestro punto de partida Y la palomita indica el renglón que hay que saltarnos Al iniciar, identificaron los animales De los cuales iban a escribir El primero es conejo Segundo, pájaro Tercero, pez El cuarto, tortuga Aquí fue importante hacerles el reconocimiento de que ellos tienen que escribir la letra P Utilizando dos cuadros y la letra G de la misma manera Pero hacia abajo Perro, perro, gato Estaban muy concentrados e interesados en la actividad Dando su mayor esfuerzo, por supuesto Estas fueron sus evidencias de la actividad Cada uno fue logrando a su tiempo Poder reproducir las palabras que estaban copiando de los animales Muy buen trabajo chicos Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!